Tenemos un Bitcoin completamente bajista por esta última semana. Tenemos las tasas de desempleo que está dando malísima, pero puede llegar a ser un catalizador alcista para lo que sería Bitcoin. Además de todo esto, tenemos un montón de noticias importantísimas para la jornada de hoy. Les doy la completa bienvenida, estimados espectadores del canal RH Capital. Mi nombre es Rubén y en esta presentación vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con Bitcoin y cómo yo creería que esto es un escenario bastante pesimista, pero al mismo tiempo de ser pesimista es realista. Porque justamente el pesimismo se condice con la realidad que estamos teniendo ahora mismo en Bitcoin. Porque justamente si estamos analizando la gráfica diaria y después vamos a ver todas estas noticias que les tengo para la jornada de hoy, van a darse cuenta que en realidad los catalizadores alcistas son prácticamente... digamos, no cortan ni pinchan, como se podría llegar a decir, porque básicamente estamos en una tendencia confirmada bajista y el siguiente valor a ser alcanzado sería el valor 53.547. Que por cierto, ha pedido de Enrique, un seguidor del canal, me dijo que coloque la cámara básicamente del lado izquierdo abajo, como lo están viendo ahora, para que puedan llegar a apreciar estos valores que tenemos aquí abajo. Bueno, vamos a comenzar con el análisis de Bitcoin y después vamos a hacer un repaso de todas las noticias importantísimas que tenemos para la jornada de hoy. Empezando desde la gráfica diaria, podemos darnos cuenta que tenemos una ruptura a nivel bajista que a pesar de haber tomado liquidez en este punto y en este punto, básicamente por este swing low y este swing low que tenemos aquí abajo, por estos dos puntos, yo había creído que en teoría debería de haberse tomado los stop loss, dos, básicamente lo que sería la liquidez debajo de estos valores, para hacer una devolución hacia arriba, pero tres días más tarde me confirmó lo contrario. Por lo tanto, en este caso yo me tiraría por lo que son los valores que tenemos aquí, que es el 53.547, que sería como el valor más bajo de toda esta trayectoria en la que podría llegar a tomar liquidez y podríamos llegar a ver una recuperación alcista en este punto. ¿Por qué me considero completamente bajista? Porque después de haber roto lo que sería este swing low, como les había dicho en los anteriores videos, que si quieren pueden ir a revisarlos, luego de haber quebrado este swing low, ahí a mí se me confirmaba la teoría de que nos dirigíamos hacia la siguiente zona de liquidez, donde por ahí en ese momento podríamos llegar a ver una recuperación. Pero como venimos en un proceso escalonado de tendencia bajista, es probable que pueda llegar incluso a perforar, recuperar y nuevamente irnos hacia abajo, hacia los valores mínimos de 45.000 o en su defecto 38.000. Es probable que baje esa cantidad Bitcoin porque justamente si vemos la cara completa, si vemos el análisis completo, nos damos cuenta que desde mínimo hacia máximo, el Fibonacci nos marca una zona premium, una zona de descuento de 50%, donde por lo general las instituciones quieren llegar hasta ese punto para manipular y luego empezar a ver una recuperación. Por lo general sucede de esa forma y justamente después de haber tocado máximos históricos, toca la salida en ganancias. Aunque todavía seguimos en máximos históricos. Eso no hay que olvidárnoslo. Así que hay que tener la cara completa. Una vez que ya les comenté toda esta situación, que en resumen estamos en una situación bajista, con una posible esperanza de recuperación por debajo de los 53.547, eso es el nivel mínimo. Pero si nos vamos hacia la zona de una hora, déjenme borrar esto, si nos vamos hacia la zona de una hora, tenemos swings más próximos como lo que sería el valor. Déjenme que esto se los marco también. Voy a colocar el imán, porque esto lo estoy haciendo en vivo, porque quiero que se quede claro, quiero que quede claro esto. Tenemos este valor y tenemos este valor. Fíjense como yo en gráfica diaria, recién les había indicado este valor mínimo que estamos viendo aquí, pero todavía tenemos dos escalones que están arriba de ese último valor, donde podría llegar a testearse la liquidez e irse hacia arriba. Fíjense que este valor es el 56.557, y también tenemos el valor 54.278, por si se lo quieren guardar. Estos tres valores, junto con el... A ver, son dos valores, junto con... Ahí sí son tres valores, de 53.547. Estos tres combinados son estos tres escalones donde yo esperaría una posible recuperación. Si ustedes se van hacia tres videos atrás, van a ver que yo les hablé de toda esta evolución. Incluso si se van hacia una semana atrás, yo les hablé de la evolución. Esperamos absorción aquí, no sucedió. Esperamos absorción aquí, que este era el último escalón en donde podría llegar a tambalearse para dirigirse hacia arriba. Terminó de confirmar la tendencia, y después hizo un giro abrupto de la tendencia. Por lo tanto, aquí claramente se puede llegar a notar una manipulación en el mercado. Esto es algo importantísimo. Y justamente tenemos tendencia bajista que una vez que ya concluimos con este análisis y nos damos cuenta de que estos tres escalones son los clave en donde podría llegar a frenar el precio y recuperar la tendencia alcista, después de haberles dicho esto, les sugiero que se vayan hacia la descripción del video donde tienen el primer link. Ahí es el 20% de descuento para BitGet.com que tienen una plataforma de copy trading profesional, un display y una plataforma de trading personal para ustedes de forma muy profesional, muy bien distribuido, mejor incluso que la de Binance, que la de Bing X y que la de OKX. Es la mejor plataforma y encima pueden aprovechar estos movimientos de tendencia bajista junto conmigo o por su cuenta en base a los análisis que hagan ustedes con un 20% de descuento. Por lo que realmente es mucho más atractivo que cualquier otro descuento de 5 o 10% que les suele dar el resto de los youtubers. Así que esa sería como mi ofrenda para la sesión de hoy. Luego de haber dicho todo esto, vámonos directamente hacia lo que dicen los datos de desempleo. Fíjense que la tasa de desempleo dice que estamos en un 4.3% la última tasa que ha salido el día viernes. Hoy estamos a día domingo, por eso es que estoy haciendo este análisis, porque lamentablemente se fue directamente hacia abajo todo el mercado. Fíjense que la noticia que tenemos para la jornada de hoy dice que Bitcoin se desploma a 57.000 dólares a medida que se intensifica la caída del fin de semana. Las altcoins sufren las mayores pérdidas. Por eso si nos vamos hacia el portal Cryptobubbles.net nos damos cuenta que a nivel semanal tenemos todas las criptomonedas que están absolutamente en rojo. Esto es algo completamente normal debido a que la tendencia bajista de Bitcoin se está empezando a proliferar a través de todos los otros ecosistemas. Esto es algo completamente normal aunque todavía para a nivel del mes tenemos un panorama mixto donde todavía seguimos representando un par de ganancias y a nivel anual todavía tenemos la mayoría el 85-90% de las criptomonedas dando básicamente rendimientos positivos. Así que sumándole a todo esto tenemos un panorama bajista como conclusión un panorama bajista tenemos una tasa de desempleo que es bajista el catalizador alcista que tenemos que les estoy diciendo les dije perdón en la introducción del video que no era del todo picante justamente este catalizador alcista este factor que hace que el mercado sea alcista no está pinchando en absoluto porque como ya saben la tasa de desempleo en lugar de generar un entorno bajista como lo que es en el mercado convencional en el mercado de las criptomonedas funciona de una forma positiva ¿ok? aunque este catalizador alcista lamentablemente junto si lo combinamos con el tema de las tasas de interés y demás no está siendo positivo para hacer que los precios de bitcoin pampeen hacia arriba por lo tanto tenemos un ecosistema un entorno completamente bajista si lo analizamos desde la perspectiva semanal para lo que es el mercado de las altcoins ¿ok? otra cosa que tenemos que sumar aquí es que el índice de miedo y de avaricia se está tirando más para el lado del miedo ¿ok? esto es algo que es algo completamente normal es uno de mis indicadores preferidos porque es como el contexto general explicado en sencillas palabras estamos en una perspectiva de miedo aunque la semana pasada estábamos en una perspectiva alcista como podemos ver de 100 teníamos un índice de 71 que ha sido reducido hacia 34 que tranquilos muchachos todavía tenemos la posibilidad de revertir en estos tres niveles diferentes así que bueno eso sería toda la jornada eso sería perdón todo el video de hoy estamos en una condición completamente bajista pero con esperanzas todavía de que Bitcoin pueda llegar a repuntar en los próximos días mi nombre es Rubén para el canal RH Capital espero que hayan disfrutado este video y los veo en la próxima entrega del día lunes o sea mañana 5 de agosto y nada que tengan una excelente terminación de semana y un excelente inicio de semana y un excelente